Nunca he estudiado nada de arte. Todo yo creo que el arte Dios lo pone aún en las manos. Desde que estaba en el colegio siempre pues las profesoras me decían ¡Ay, me van a llevar con una cartelera! Cuando lo entrego quedó la sonrisa del cliente. Y digo ¡Ay, guau! En serio lo hice yo. Vivo en Medellín, en la ciudad de la Eterna Primavera. Llena de colores, de flores. El barrio exactamente es Manrique Jardín. Mi casa queda en Brisas del Jardín, parte alta. Todo tiene sus procesos contra como en todo lado. Pero es un barrio muy sano. Y es muy artístico, o sea, va muy de la mano en lo que yo hago. Entonces me siento súper identificada en mi barrio. Porque yo a veces paso por las calles y yo ¡Ay, qué chévere hacer eso! Empecé a trabajar como nueve, diez años aproximadamente. Aprendí el arte de la panadería, la pastelería. De ahí regresé, hice el curso de las uñas, lo frené, pues estudié mi hija. Entonces siempre trabajo en muchas cosas, siempre buscándome el recurso. Dios me hizo creativa porque Él es el maestro por excelencia. Yo trabajaba pues haciendo en maniquí de Facebook. Ahí pues, lo hice a los 18, pero en realidad empecé a dibujar en las uñas como a los 14, que empecé a aprender en mí misma. Entonces lo que hacía era que día de por medio me hacía un diseño diferente para poder aprender. Y dibujaba con una matica. O sea, yo arrancaba una matica, le cortaba y con ella hacía el pincel y con ella dibujaba. Me empezó un dolor en la columna, entonces lo paré. Estaba trabajando como auxiliar administrativa en salud, entonces mira el choque. Y llegó un momento donde dije no, no va más, porque pues mi niña la tenía al cuidado de alguien, me la cuidaba muy bien. Fue un choque muy grande, porque no estoy acostumbrada a quedarme quieta. Y así empecé dándome a conocer con mi familia, con mi hermana. Y así poco a poco he ido como escalando. Por ejemplo, a mi hija le hice una jardinera de los rugats. Es un revuelco de emociones. Porque soy, ay, ¿será que sí me va a quedar bien? A veces, porque llegan a veces esas duditas. A veces no valoran el trabajo manual. Es muy complicado porque cuando te hacen una cotización y tú das un precio, entonces, ay, no me le bajo un poquito más o cosas como así. Y uno llega al momento en que uno dice, pero es que mi tiempo vale. O sea, el tiempo que yo a veces sacrifico en una prenda, lo podría estar haciendo con mi hija, ¿cierto? Ella es mi motivación. María Ángel es una guerrera. Siempre, siempre lo he dicho. Es una niña súper amorosa, cariñosa. Ha tenido que pasar por muchas dificultades, desde antes de nacer y cuando nació. Y aquí la tiene Dios. Ella tiene dos operaciones. Una a los cuatro meses por una invaginación intestinal. Y la otra a los ocho meses por una reinvaginación intestinal. Ella tuvo dos cuadros de peritonitis. La última noche donde estuvimos, la doctora me dijo literalmente, la tienes que hacer llorar porque si no se te va. Yo la acosté en la camilla, recuerdo, y ella lloraba y yo lloraba. Creo que por estar trabajando, perdí mucho tiempo con ella, perdí muchos años de su vida. Entonces llegué a un punto en que dije, no, no va más, porque la cada día la sentía más lejos de mí. Y es muy charro porque yo ahora con lo que hago, soy inspiración de ella. Entonces a veces yo me siento a dibujar, me siento a hacer algo. Y ella, ay mami me lo prestas, yo lo dibujo. Y lo ve de muestra y lo dibujo muy igualito. Y me mantiene llena de papelitos. Mami mira una cartica, mami mira, esto es para ti. Todo el día me llena de cositas. Mi poder como mujer, desde lo que hago, desde mi empresa, desde lo que estoy formando como mujer, es amor. ¡Gracias! Gracias por ver el video.